A medida que se refuerce tu fe, irás descubriendo que ya no necesitas sentir que has de controlar todas las cosas, que éstas fluirán a su voluntad y que tú fluirás con ellas, para tu gran deleite y beneficio. Cada vez que transmites amor a través de tus sentimientos, palabras o acciones, añades más amor al campo que te rodea. Cuanto más amor das, más grande y potente se vuelve tu campo magnético. Cualquier cosa que haya en tu campo magnético es la que estás atrayendo, de modo que cuanto más amor haya en tu campo, más poder tendrás de atraer las cosas que amas. Llegarás a un punto en el que el poder de tu campo magnético será tan positivo y fuerte que habrá momentos en los que espontáneamente imaginarás y sentirás algo bueno, y al poco tiempo aparecerá en tu vida. Y así es el fabuloso poder de la fuerza del amor. Recordar algo muy importante que las personas se preguntarán. Amar no quiere decir que tengas que seguir con alguien si no lo sientes, lo dejas ir por cualquier motivo que sientas, pero agradeciendo y enviándole amor por todos los momentos vividos, porque te guste o no, esa persona tuvo que hacer ese papel en tu vida, para mostrarte algo que tenías que sanar. Por lo tanto, es de agradecer y ponerte en el otro lado con compasión. La compasión es amor. Estamos aquí para aprender a amar, amar sin condiciones. Gracias. Gracias.